La proximidad de las elecciones de 2019 frena la ayuda municipal a los menores migrantes. El país La proximidad de las elecciones de mayo de 2019 está dificultando que la comunidad encuentre la complicidad de los ayuntamientos para acoger a los menores migrantes que se hacinan en el centro de Hortaleza. Las movilizaciones vecinales en contra de la llegada de los niños a Somosierra, Pozuelo o Trescantos han servido de toque de atención a los alcaldes que intentarán revalidar sus cargos en seis meses. La escena se produce con los trazos negros y rojos de un cuadro de Ramón de Vargas como testigo. El presidente de la comunidad, Ángel Garrido, se ha desplazado hasta Orcajuelo de la Sierra, donde está el museo que acoge la obra del artista. Allí se le acercan un grupo de vecinos de Somosierra, el pueblo al que se trasladará un grupo de migrantes y los técnicos de la comunidad confirman que el proyecto es viable. Dos alcaldes del PP, Trescantos y Pozuelo, han mostrado su rechazo a la presencia de los migrantes. Los tres alcaldes de Ciudadanos, finalmente, dicen no haber recibido la carta, y en consecuencia eluden dar respuesta a la posibilidad de alojar a los niños en Arroyo Molinos, El Molar y Villanueva del Pardillo.